Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, esté con cada uno de ustedes, mis estimados hermanitos. Muy buenos días, Dios me les bendiga a todos. Mi nombre es Anthony Jiménez, soy un servidor voluntario en la Viña del Señor. Llegamos a miércoles 5 de enero del año 2022, en esta última semana del tiempo de Navidad, celebramos a San Juan Mepomuceno. Felicidades a todos los que llevan el nombre de Juan por celebrar hoy su onomástico. El día de hoy nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a reflexionar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 45 al 52. Y nos dice así la bendita y santa palabra de Dios, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Bexaila. En la otroría, mientras él despachaba a la gente, Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. A la nochecer la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar pues el viento era contrario. Y antes de que terminara la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar pues todos estaban asustados. Y al verlo así, pero Jesús le habló y le dijo ánimo, no tema, soy yo. Y subió a la barca con ellos, de inmediato se calmó el viento con lo cual quedaron muy asombrados. Pues no había entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús. Vemos en esta lectura que nuestro Señor Jesucristo obliga a los discípulos a ir solo en la barca y remar contra corriente. Dios permite circunstancias en la vida para que nosotros nos enfrentemos a problemas y situaciones difíciles para que aprendamos de que en la vida no tenemos que esperar que Dios nos dé en plato servido todo. Tenemos que aprendernos a ganar las cosas con el esfuerzo y con la capacidad que el mismo Dios nos ha dado. Dice San Agustín de Hipona, reza como que todo dependiera de Dios, pero actúa como que todo dependiera de ti. Entonces no tenemos que permitir de que el espíritu de flojera o de negligencia domine nuestra vida, sino que enfrentarnos a la situación. Vemos que cuando ya están en medio del lago, sucede una gran tempestad y sentía mucho miedo. Y el Señor fue caminando por el agua y pasó como que pasaba de largo sobre ellos. Muchas veces nosotros vemos situaciones en la vida donde nosotros pensamos que Dios no está presente y quizás pasa desapercibido. Pero Jesús nos dice hoy, no tema, soy yo. Y este soy yo se traduce con el yo soy del Antiguo Testamento del Yahvé, del Señor, del que es y el que será siempre. Tenemos que reconocer a Dios en las situaciones difíciles y vemos que ya una vez que Jesucristo se integra a la barca, ya se ha calmado la tempestad. Entonces, ¿por qué hay tempestad en nuestra vida? Muchas veces porque estamos lejos de Dios. Dios no ha dicho de que no va a haber tempestad. Dios ha dicho de que en medio de la tempestad él va a llegar con esa paz y esa calma que todos necesitamos. Pidámosle a Dios por intercesión de nuestra madre, la bienaventurada y siempre, Virgen María, que nos dé la capacidad de enfrentar las situaciones difíciles con la ayuda de Dios, pero no dejándole todo a Dios. Que aprendamos que en medio de la tempestad Dios siempre está presente en nosotros. Que nunca digamos Dios me ha abandonado y que permitamos que en nuestro corazón esté Dios para que siempre tengamos esa paz que sólo él nos puede dar. Al concluir este video, misionero, quiero pedirte que le des like al video, que me dejes tu comentario en la parte de abajo y que lo compartas en tus redes sociales. Bendiciones para todos ustedes. Un abrazo fraterno a la distancia. Soy Anthony Jiménez, servidor voluntario en la Viña del Señor. Suscríbete a Anthony Jiménez TV.